Después del tratamiento de varices finas, lo que hay que hacer es llevar una vida normal. Recomendamos medias de compresión durante unos días, depende del tipo de varices. Lo que se suele hacer es enrofacer la piel, aparecen manchas, alguna postillita que se quita con el tiempo. Importante es no tomar el sol hasta que la piel esté completamente recuperada. Y lo importante también es andar, llevar una vida normal. A veces recomendamos alguna crema específica, depende de los casos. Y vida normal.